Hola amigos, bienvenidos al canal de Lilymoor y más, gracias por ver mi canal, hoy les tengo una gran sorpresa super refrescante, que es smoothie de fresa con plátano, vamos a mencionar los ingredientes, comenzamos con el video, los ingredientes son, 2 piezas de plátano, 100 gramos de fresas, ya previamente desinfectadas, 7 cucharadas de azúcar, 100 mililitros de leche y hielitos, vamos con el procedimiento, acompáñenme. Bueno amigos, miren aquí, yo ya piqué mi plátano, y ahora vamos a licuar todo junto las frutas aquí, van a ver que rico va a agarrar ahorita, bien espesito, que es lo que necesitamos para esta receta, este smoothie yo ya lo había probado, y me encantó, es por eso que se las quiero compartir, y seguramente les va a gustar. Bueno, ahora continuamos con la fresa, que rico huele la fresa, ahora, ya vamos a poner aquí la lechita, bien rico, de azúcar, les dije 7 cucharas, para que ustedes de aquí vayan probando poco a poco, yo por el momento voy a poner nada más la mitad de la cantidad, son 3 y media, ya vieron esta es la media, porque tenemos que ir probando como va quedando, ahora procedemos a licuar, pues voy a acercar aquí para que lo vean mejor, recuerden que tenemos al lado el azúcar que está pendiente, para saber como va saliendo ahorita, muy rico, vamos a ver, vamos a probar un poco, para saber como quedó de azúcar, bueno amigos, me serví un poquito para probarla, pero ya todos en este momento, poner los hielitos, para que agarre mejor espesor, van a ver que rico va a quedar, bueno, vamos a proceder hasta aquí, al licuar, y ya quedó listo amigos, ahora acompáñenme a servirlo, miren amigos, esta es la consistencia que necesitamos, ya vieron, esto es lo que necesitamos, para poder servir, bueno, vamos a servir ahora, miren, miren nada más que frescura, no, 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 yo ya lo voy a probar ahorita, en este momento, porque se me antoja demasiado, super rico, ahora le voy a poner un toque, de fresitas, aquí, alrededor, para que se vea más antojable, voy a probarlo, bueno, ya serví uno, y ahora estoy acompletando el otro, este es para ustedes, que se los voy a invitar, miren que rica consistencia, que delicia, ay no, ahorita vamos a, a probarlos, ya vieron, que rico se ve, ahora vamos a poner un poquito de fresas, como toque final, de decoración, y este es el que yo les invito a ustedes, con mucho cariño, de mi canal, porque ustedes siempre me están apoyando, gracias porque lo hacen, y les pido que lo sigan haciendo, aquí les presento, el smoothie, de fresa, con plátano, bueno, ya me despido, cuídense mucho, nos vemos pronto, no se les olvide por favor, suscribirse, compartir, dar like, no se les olvide por favor, escríbanme en los comentarios, que les pareció, esta rica bebida refrescante, nos vemos pronto, gracias, por ver mi canal, de Lily Moore, y más, bye, no se les olvide por ver mi canal, 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 Gracias.